y aquí en todo el contorno con lo conocen árboles de sakura planta de sakura que tiene más o menos no dicen 15 años de haber ya desarrollado crecido digamos y esto pues en temporada de primavera va a ser espectacular por su color 2022 amigas amigos estamos aquí al frente ven ustedes es esa parte del techo que falta y estamos trabajando allí este es el crematorio para restos humanos aquí en narakén nublado hoy día ya estamos en otoño y el invierno con nosotros pero no de la construcción civil en japón y antes de empezar el trabajo parece que el tiempo se ha puesto a todo a nuestro favor vean ustedes 1 2 3 espectacular el clima hoy parecía que iba a llover o estaba muy nublado pero bueno aquí estamos antes de empezar este es el empate esparciendo la mezcla y allá entonces se obtiene una textura digamos aceptable después de jalar el yobank se está pasando la espátula el escenario el parque de este crematorio este vendría a ser la capilla donde ingresarán los fallecidos antes de ser cremados y este es el parque digamos el parque funeral de reuniones seguramente aquí en narakén amigas amigos al centro de la montaña aquí nuestros compañeros de trabajo preparando su mezcla para continuar trabajando al frente ¿no? al fondo y aquí en todo el contorno colocándose árboles de sakura la planta de sakura que tiene más o menos nos dicen 15 años de haber ya desarrollado crecido digamos y esto pues en temporada de primavera va a ser espectacular por su color su belleza ¿no? y tienen un precio más o menos de 30 mil yenes o sea 300 dólares estamos terminando en tiempo récord estoy esperando de la gente así estamos terminando el trabajo eso dedicado para todos los jóvenes nuestros hijos que están estudiando en las universidades e institutos para que sean por supuesto muchísimas mejores que nosotros este es el mensaje de nuestros reportes en lo principal amigas amigos bueno como ven ya se ha terminado la plantación a Maybellos ni расquestafonía ¡Huyuki! ¡Bueno! ¿Era! ¿Era! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Era! ¡Yek! ¡Oh! ¡ Yuk querida, ¿no! ¡ Member. ¡BacC responses Y especial ¡BacC más cool! Nos vemos! Gracias por ver el video.